Vamos al lío, ¿no? Que son muchos días ya. ¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal? ¿Cómo me llevan el verano? Bien, ¿no? Sí, un poco de calor tiene que hacer, ¿no? Que para eso estamos en verano. Polo estratosférica para frikinautas, lo ha anunciado en Discord, pero bueno. Tenemos también por ahí al agregado, al bueno de Flunky, Macarra, que también ha estado en YouTube, muy bien, obediente. Y Gilman, que lo tengo ahí atento, todos los amics. Bueno, pues nada, vamos a dar un vistacito y el que venga más tarde, pues él se lo pierde. No, yo tampoco saben que mañana sí o sí habrá gigante. Empezaremos por la mañana con ZX Spectrum, como viene siendo habitual. Y ya después por la tarde seguiremos con consolas, ¿de acuerdo? Bueno, el otro día parece que el versus de esta consola, de PC Engine, gustó bastante. Está funcionando bastante bien, por cierto, en YouTube. Y al final, que no lo he añadido, pusimos algunos juegos de, más que nada, surgió por el tema del Strider, por el tema de, sobre todo, del R-Type Complete, que tenía su versión en CD, entonces ya nos enredamos un poquito y empezamos a ver juegos. Pero eso no lo he añadido en la redifusión, más que nada, porque aprovechamos y lo hacemos hoy, ¿de acuerdo? Y lo que se trata es eso. No los voy a poner todos, creo que son 300-400 juegos, pero sí que vamos a poner una amplia mayoría. Y sobre todo disfrutar, ya que el formato CD no solo le mete a los juegos de naves y otros tantos tremendos musicones, sino que también, pues, veremos las intros que suelen estar bastante bien. Dienes Trin seguido, hay gente que no escarmienta nunca, ¿no? Y mañana vendrás también al gigante, aunque sea tarde y con retraso, vendrás también. Por cierto, tenemos un muñequito nuevo, Gentileza y Lujuria, que si puedo, pues lo subiré mañana. Como saben, pues he estado liado este mes de agosto con el tema imperativo, y como la familia es lo primero, pues la familia es lo primero. Así que, saludos para todos y procuremos coger onda. Muy buenas también para contestarnos. Y bueno, ya saben, sin ningún orden especial, aunque normalmente suele ser el alfabético, pues vamos a empezar a ver juegos, ¿vale? Vamos a empezar a ver juegos. Algunos, la mayoría, los conocerán ustedes, otros no los conoceré yo, pero supongo que la mayoría los conocerá. Si les molestan las scanlines, pues las quitamos, ¿eh? Igual es lo mejor, ¿no? Quitarle las scanlines, ¿no? Venga, pues vámonos con el primero, ¿no? Con el Akumaku Drácula, que tanto le gusta el choache, ¿no? Tremenda intro, tío. Que estremeunda, ¿eh? Por cierto, ya ha arreglado esto. Ya no se me pone recto. Hola. Ya se queda en el sitio. Era, Juanjera, apretar un botón. Mano de santo. Vale, Macarra. Pues, lo que tú digas, lo quitamos. No filter. Ala. Arreglado. Se ven pechos ahí, cuidado. Grito desgarrador ahí, ¿eh? Tengo calor. Voy a poner esto ya. Tengo calor. Voy a poner esto ya. Toca afeitar, tío. De burker des teufelschlosses. De herr des bösen. Graf Drácula es auferstanden. Escarpia como bellos, ¿no? Escarpia como bellos, ¿no? Bueno, pues sí. Tremenda intro. La vimos el otro día, pero insisto, para tenerla más o menos todo documentado, todo agrupado en un vídeo para después para la gente de YouTube, pues es lo que toca, ¿no? Bueno, player 1, creo que no tenía puesto ninguno. No, seguramente no lo guardé. Pero bueno, es lo que hay. Mucho de, la mayoría de estos juegos no los estoy, o sea, no los estoy jugando, por lo tanto no tengo partida guardada. Vale. De todas maneras, creo que ya se hizo con Belgio, con Antonio Jurado y con Frank Fritti buenos especiales de nave, aunque insisto y los vamos a ver igual, ¿no? Los vamos a ver igual. El tema musical, como comentaba el bueno de Roberto Herrera, es lo que define la mayoría de estos juegos, tío. Es una pasada. Las pistas de audio que llevan, macho. Brutal. Muy Operation Wolf esto, ¿eh? El gallo de la comarca, él es el más canchero, ¿eh? Es el más machote, francopantano ahí. Sí, señor. Cargando, voy a poner esto aquí, porque si no veo la luz de... Uy, ¿se veis regulero? No, esos son los árboles. El norte y sur, ¿eh? Vamos, Osimber. Podre Drácula, ¿eh? ¿Qué habrá hecho él en la vida? Es Macarra, ¿qué habrá hecho él en la vida? Da igual lo que haya hecho en la vida, porque Juan es muy malo la mayoría de los juegos que vamos a ver hoy. Y teniendo en cuenta que no es que se me haya olvidado, es que he dicho, bueno, no voy a poner el MyFlox, voy a jugar con Gamepad. Voy a jugar con Gamepad igualmente, ¿vale? Chupar y empalar. O sea, así es la vida, ¿no? Y huir. Huir como bellaco también, Macarra. Huir como bellaco también. Buah, es una pasada, tío. Ya les digo que el aspecto musical es una sacada de chorra muy importante. Así tiramos esto. Vale. Yo creo ahora es cuando sacamos palomita, aunque todavía no haya venido Rosperu. Ahora es cuando sacamos palomita y nos planteamos si realmente las consolas de 16 bits, sus versiones de Castlevania, están a la altura de esta. Con mucha gente me dirán, no, Juan G3, Super Nintendo, cuidado. Sí, ya claro, pero... Pero cuidado. Porras, yo sabía que me iba a dar con el barrilete. Siempre me va a dar con el barrilete. Siempre me va a dar con el barrilete. No se preocupen ustedes. Siempre me va a dar. Este es otro barrilete, pero me hace duro. A nivel musical, hombre, Bob, muy buenas tardes, buenas noches, bienvenidos. Los efectos de fondo que tiene también son la pera limonera, tío. No sabía que me iba a dar. No, me lo he matado, pero me he quedado... Me he quedado en la última, ¿eh? La había cogido el patrón, tío Si se fijan, la había cogido el patrón Va, que te tire Muy buenas, Armand Bueno, gigante hoy, no sé, hasta ahora estaremos Estaremos hasta tarde, desde luego, porque acabamos de empezar Pero si mañana, claro, que estigamos Cuidado Se te tira esto, se retira Se lo esquiva Se esquiva las tres bolitas de papel al bal Como el de Black Tiger Se va a tirar ahí Una bolita de papel al bal Para jugar al 1-2 Oye, borras Ahí me venía arriba A más de cuántas cosas vemos ahí de Konami Porque tenemos por ahí Supongo, si da tiempo El Gradius 2, por ejemplo Que también es Konami Y que Sobre el garso de los pechos Madre mía, una pesada Es que fíjate tú Cómo se mueve esto, tío Una barbaridad Cuidado, Dracarys allí, eh Dracarys allí, eh Allí no, aquí mismo Cuidado Uy, no vea, tío Si que mate ahora cuando pueda, Juanje No sé cuántas tengo de estas Pero vamos, le daré con todo lo que tenga y más Dragón gallina Sí, tío Y yo paquete Bueno, pues Akumaku Dracula Lo mejor Ya lo saben Muy bien Pues venga, vamos a continuar Y fijaros que El que voy a poner ahora Me ha llamado la atención No sé si lo tengo aquí Me ha llamado mucho la atención El que vamos a ver ahora Porque no tiene absolutamente Nada que ver con lo que Digo, anda, mira Este yo no lo había probado nunca Y resulta que La familia Adams Para este sistema No tiene absolutamente Nada que ver A la familia Adams Que estamos acostumbrados a jugar En una Spectrum En un Astra No en un Comodoro Amiga No tiene absolutamente Nada que ver Me saltan a los derechos Seguramente En YouTube Por dejar esto Un juego que jamás De los jamás Se debe jugar en CD De la PC Engine Es el Golden Axie No lo voy a poner Es una castaña severa Es una castaña severa Lo he visto Lo he visto Está mirando Qué juego traerles Qué juego no conozco Qué juego me interesa ver a mí Qué juego me interesa Mostrarles a ustedes Y no Ves tío Es un juego rarísimo Tío Es un juego rarísimo Tío Te pillan ahí Tío No sé tío Cómo compraron La licencia Cómo Sacaron la licencia De este juego Que va dando Con un paraguas Tío Ya les digo Que A ver No es que sea El juego Es una castaña Pero Pero No sé yo Cómo pudieron hacer esto Tienen una PC Engine Teniendo una licencia buena ¿No? Y me ha llamado la atención Porque no es lo que estaba Acostumbrado A ver En En otros En otros ordenadores Yo no lo había jugado Esto yo nunca Vamos Y digo Bueno Pues lo traeré A ver si alguno lo conoce O O le parece que juega Una castaña Como a mí Yo qué sé Yo esto no lo había visto Sí, sí Es una cosa rarísima Macarra Tío Yo nunca había visto Esto tío Entonces digo Bueno Lo voy a traer A ver si los chicos Lo conocen Porque a mí No me sonaba de nada Vamos Esto no lo había jugado En mi vida Julio Está aquí el mini yo Tío Lo está haciendo así Tunes con el paraguas Tío Si te No vea tío Bukake aquí De enemigos que hay Tío Supongo que esto Habrá que darle candela Una cosa Tú tampoco No Macarra Yo no sé Igual Freaking Auta Que dice Que leyó Que era muy malo Y no se lo bajó No sé No le veo la gracia A esta familia A Adam Teniendo en cuenta Dificultad 8 bits Si puede ser Puede ser No también Aparte que ya le digo Yo soy muy malo Pero no No le veo la gracia Yo a este A este Adam Family Digo bueno Yo lo voy a llevar Más que nada A ver si los muchachos Lo conocen Y me pueden dar Algún tipo de feedback O me pueden comentar Cualquier cosa Pues yo ya les digo Que no Que dentro de lo que son Los juegos Esto no Ni puñetera idea Vamos Esto no lo había visto En mi vida Julio Venga Fetido Adams O peor tío Vámonos con un juego De helicópteros Hay buenos juegos De nave Pero hay después Juegos de helicópteros O de aviones Tipo Banshee Tipo 1942 Bastante raro Y este sería Uno de ellos Vamos a ver la intro Se llama Avenger Las intros Están muy chulas Tío De la mayoría De los juegos Hay que montar Un plagados Y construcciones En Japón Un julio en el platanal Entre bolas de dragón Mazinger Z Y todos estos juegos Que salen Yo creo que allí Hay negocios Allí las constructoras Tío Sacan billetes Pues muchas gracias Por el enlace Por cierto Le tengo que poner Lujuria al VIP Para que él también Pueda poner Enlaces Siempre tiene enlace De hecho unos zorros Esta gente Siempre Bueno Godzilla Aparte también King Kong Muy buenas Santi Bienvenido El juego Macarra No es Ahora lo vas a ver La intro Por eso Le hemos puesto ya Al programa Terracitas de verano Para ver las intros También Muy mal Bob Muy mal Aparte muchos Tienen estas intros En varias partes Y cuando ustedes Pulsan jugar Tiene más historia Los subtítulos No vendrían mal Lo que no ha dicho Muy buenas El matita El 2 Buenas noches Buenas tardes Bienvenido Buenas tardes Buenas noches Se van a llamar A vivir Me parece Está reventado Está reventado Está reventad Macarra La intro Yo creo que Supera el juego Y el juego Ahora lo vas a ver Pero la intro Supera el juego Lo vas a ver Avenger 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 Es una vergüenza que hayan puesto un narrador con tanto acento de éxica Bueno, habían puesto en el de antes, habían puesto un alemán Hasta que tampoco Estaba ahí el Chema narrando con voz grave El Chema, un saludo para Chema Bueno, aquí tienen la misión 1 En perfecto FIGES Tienen ustedes ahí Todos los objetivos que tienen que hacer Esas intros en galerías preciadas te habrían vendido Lo que no está en el mundo, yo creo que muchos Muchas grandes superficies lo tendrían Bueno, para aquí tienes el juego Macarra Que como ven, no está mal No está mal, pero Igual no es lo que nos esperábamos Después de haber visto Tremenda intro Luego tenemos el tema que no lo controlo yo Que va solo, como ven ustedes Hacia donde disparamos Te mueves y el disparo gira Entonces, claro Tú estás a lo mejor en un fregado Y cuando giras a izquierda y a derecha Te deja vendidico A los que te vienen en vertical Eso para mí es No sé si opinarán pilotos como Frank Friki Pero eso a mí es algo que me deja Me deja cara azteca Eso me lo tenía que ver Me lo tenía que haber reventado Porque las teledirigidas las pueden matar Luego hay otro de aviones Que es un pelín más cutre que este Macarra Que me recuerda mucho al Tiger Elite Porque lo he probado Y hasta donde me he llegado Todo eran tanques Los disparos armados Yo creo que tiene su ventaja Y su inconveniente Para mí que no soy un piloto abezado Para mí es un inconveniente Porque yo estoy acostumbrado En los juegos arcades clásicos A desplazarme izquierda y derecha Y que el disparo siempre vaya hacia arriba Supongo que a base de partidas Y si en la época Pues te compras esto original Te acabes siendo útil O le acabes Te acabes sacando la utilidad Con la que el programador Dotó a esto Pero en principio a mí me En principio a mí me sodomiza ¿Qué ventaja es su inconveniente esto? Se va, tío Se van los Dráculas Se van los bosses Todo mal hoy, Macarra Todo mal Muy buenas, Esticot Gracias por tu Prime, tío Se lleva con nosotros la tontería ya Pues muchos meses Ah, porra 48 meses, tío Cuatro añicos, ¿no? Muchísimas gracias, Esticot Bueno, pues ya lo han visto, tío No lo veo malo del disparo Como algo malo Lo veo como algo diferente Sí, a ver, malo tampoco tiene por qué ser No tiene por qué ser implice Tiene por qué conllevar algo malo Sí, bueno, voy a dar retraso A ver dónde empiezo Pero al ser algo novedoso Mira, aquí tenemos No sé, vamos a ver aquí especial Al ser algo novedoso Por decirlo así Ya les digo Que igual Oye, tú te compras este juego Lo tienes original No tienes otro, ¿no? Estamos en verano Está la cosa muy mal Está equivocado Quería otro Y al final Pues yo creo que A base de partida Tienes que acabar Haciéndole el punto Digo yo Porra, se ahí me ha abundado ahí Pero en principio Si no lo vas a jugar más Para mí es un inconveniente Dado la manera A la que yo estoy acostumbrado De afrontar estos juegos Que yo me ponga abajo Yo me pongo abajo A este me lo Me lo intento sodomizar Y estoy cobrando, tío La del partner Vamos a coger otra letra La R El caso es que tengo ahí Aparte de la vida Tengo ahí el Eso que pone 3 Que no sé si es especial Yo antes le he dado al otro botón Y no he hecho nada ¿Ves, tío? Aquí, claro Cuando hay oleadas de enemigos En izquierda y derecha Se te hace complicado Porque alguno se te va Alguno se te va a colar Alguno se te va a colar Ah, la música es muy buena Obviamente Y la intro, pues ya han visto Cómo se la gastaba ¿No? La intro Ahí he recibido dos impactos Con lo bien que iba Ahí, claro Ahí ya Ahí ya Estás vendidísimo, tío Ahí estás vendidísimo Ahí está Con este tipo de Con esta mecánica de disparo En mi manera de jugar Ahí me ha dejado vendidísimo Pero insisto En mi manera de jugar ¿No? Por tanto Muy bien Pues este era el Este era el Avenger ¿Vale? Vamos a Vamos a pasar al Al siguiente Algunos los voy a dejar Obviamente Mira, este por ejemplo Me ha parecido Una japonesada Absoluta Pero absoluta, tío Y no sé si es que Yo no lo sé jugar O El mecanismo de juego Es este Vamos allá Ahora Seguramente Frickinota Me contará Que esto viene De una serie japonesa Y tal Yo aquí aprendo A diario Aprendo con ustedes No me extrañaría What the fuck Bueno, vamos a ver Vamos a ver lo que pasa Aquí esto va de un chico Al que le hacen bullying En el colegio El tío tiene una cabeza Que eso no una cabeza Eso era un cabezón ¿No ves? Vienen todos a hacerle bully Vienen ahí Oscar Puente El último Es el boss final Hay Magui y la gorila Ahí Entonces la han dejado listo Pecado recio No, mire El otro ahí Viene a vacilarte, tío O sea Esto es Esto es injusto, tío Y entonces Ahora nosotros No podemos dar puñetazos Ni patadas Sino que tenemos Almas por estilo Mario Bros Que saltar y caer En el cerebro A los demás Como está en japonés Yo no lo entiendo ¿Vale? Pues nada Pues vamos allá Ahora te viene un Simber ¿Ves? Y yo He estado aquí Toda la vida dándole Y no le pasa nada ¿Vale? Así que hay que continuar Ese no Que tiene pincho Esto creo que tenía Las cajas tienen Creo que las cajas Tenían algo Hay cajas Que caen encima Una cosa rarísima, tío A ese le hemos dado Pero no mueren, tío Yo creo que le podíamos dar Sí, ahí Le podíamos dar Está chulo Lo que pasa es que No sé yo si más adelante Podremos usar las cajas Tendré algún tipo de disparo No sé Yo por ejemplo aquí ¿Ves? Esa caja tiene La cena Mira ahí está Mariscos comisiones Aquí me está contando Una cosa extraña Y ahora me da Dos caminos para Me da elegir Dos caminos para ir ¿Vale? Me dice que puedo ir Por abajo O por aquí Vamos a ir por abajo Y lo ven ¿Vale? Mira Aquí el tío Se ha jartado Se ha bebido el agua Tío ¿Vale? Y entonces ahora Cuando yo le doy El botón de saltar No te lo pierdas Se le enseñó Se ha bebido el agua Tío O sea Se ha bebido el agua Tío Es como Camilo José Cela Cuando decía Que él Podía absorber Lo que había En una palancana En una palangana Con el orto ¿Sabes? O sea Al contrario de Al contrario de Hoy han asegurado Que el pez de fútbol Sala a principio de septiembre A menos cuarto Va a salir el pez de fútbol Aquí tenemos que coger A Cimele La otra se va llorando Y no sé Abajo Para allá Para arriba Para allá Esto es bailar ¿No? ¡Oh Dios me he equivocado! Para acá Para acá Para abajo Para allá Para abajo Para allá Para arriba Para allá Para abajo ¡No! Me he equivocado otra vez Eso es muy lento en esto ¿Eh? Todos los reflejos De viernes hoy Fatales Claro Cada vez va más rápido ¡Ay no! Qué cosa más raruna Por la mañana Por la tarde Es muy importante Sobre todo el año Como dice Ayma Carra Este está diciendo Que si bailas así Es normal Que vayan Y te peguen En la puerta del colegio Es lo más normal Del mundo Que vayan Y te hagan Dush No saben ni bailar A ver si con esto ¡Dios! Ahora se ha hecho pasar Por Monger Dios ha cogido Un bastón Tío Qué bueno Tío Ha cogido un bastón Y se ha hecho El Esto seguro Que está basado Freaking Out En alguna Chorrada de esas 100% Pero 100% Un juego raro Pero bueno Ya le digo Que tampoco Ibamos a poner Todo lo que se pone siempre Precisamente Lo que queremos También muchas veces O lo que quiero yo también Es junto a ustedes Descubrir estas mierdas Tío Dush Espérate A ver qué va a pasar aquí ¡Yo la policía de internet! ¡Yo la policía de internet! Me cago en mi vida Tío Hombre Es eso ¿No Armand? Hacer una pequeña selección Y ver cuáles No conocemos ¿No? Y ver tampoco Aparte de ver Obviamente Las capacidades de la máquina Obviamente Ver también A qué jugaban Esta gente allí ¡Yo! ¡Más que más El ojal! Aquí no puedo hacer nada Ahora mismo O sea Y ahora mismo No puedo hacer nada Esto es un interludio Ah mira Tengo ahí la flecha Para abajo Vale Esto es otro minijuego Donde tengo que seguir Lo que me ponga la flecha Claro Y tengo que saltar Arriba Exit Muy buenas Muy buenas José Chojo Me ha vuelto loco este juego ¿Qué juego es? Pues el juego se llama José Bakushou Bakushou Yoshimoto Shingeki De 1994 ¿Vale? Luego como siempre En Discord A petición Ahora este hombre Este hombre ¿Qué quiere tío? Me ha tirado antes En una olla caliente Tío ¿Ahora qué quiere tío? Gracias Bob MCK No lo habría dicho mejor Ni lo habría escrito igual ¿Ahora qué? ¿Ha bailado otra vez con Cimeles? ¿O qué me van a...? Dios ¿Esto qué es? ¿A comer tío? ¡Ah! Le tenemos que tirar pizza tío ¡Ah! Están jugando a los chinos tío ¡Qué bueno tío! Oye Le van a dar un fuerte aplauso A este juego Sí, sí, sí Le van a dar un fuerte aplauso Tío Se lo merece ¡Qué bueno tío! Buenísimo tío Es buenísimo tío Ya le digo yo Que estos terracitas de verano Es literal Claro es que Ah bueno Ahí en la cruceta Tengo lo que quiero sacar Puño Claro Ha mando un fuerte aplauso Ah, nos ha echado No nos ha dado de cenar No nos hemos ganado Nos ha dado la pizza caliente En el face Supongo que esto lo tendrás que pasar Para poder continuar ¿Vale? Pero bueno Yo creo que el juego Ha merecido bastante la pena Al menos Verlo ¿No? Venga Más cositas ¿Vale? Ya les digo Que hoy simplemente Es un especial Que ya Si hace falta Pues se harán más No se preocupen Los Bombermans No los voy a poner Porque me parece absurdo Vamos a poner esto Porque cuando he visto El tamaño del arroz Me quedase un poco loco Digo ¿Qué tendrá? ¿Qué gorras tendrá Este juego Para que Para que ocupe tanto ¿No? Por ejemplo Uno también que ocupaba Un huevo Que al final No me lo he descargado Este no cargaba ¿Vale? Era el A ver si lo digo bien Era el El Sidearms Hyperdain Ese Ocupaba cerca De 800 MB Y yo estaba viendo Un vídeo Y no No me No sé Que si Que tendrá Pistas adicionales No lo sé Tío Preocupaba muchísimo Tío ¿Vale? Aquí tenemos El Championship Rally Que lo está jugando Y Yo lo veo más Un juego de De habilidad Que de velocidad ¿Por qué? Pues lo van a ver ahora Porque nos indica Un camino Por donde tenemos que ir No vamos a hacer Un Type Attack ¿Vale? Vamos a coger Un Adventure Rally Mode ¿De acuerdo? Está muy simpático El de antes Sí Y entonces Ahora Tienen ustedes ahí La selección de autos ¿De acuerdo? El Celica El Pulsar El Lancia Delta El Mitsubishi Galan Mitsubishi Galan Es lo más retro Que vamos a leer hoy El Mazda Este chiquitito Citroën Citroën ZX Spectrum El Pajero Eso existe El Mitsubishi Pajero Aquí lo Aquí lo Vamos a coger El Celica Va Y a mí A mí lo que me pasa Con este juego Es que va muy rápido ¿Vale? Va muy rápido Y entonces Yo no sé Si es más Una prueba De habilidad Tipo Paris Dakar No perderte No lo sé No lo sé No lo sé Esto lo vamos a dejar Como está Eso lo dejamos Como está No nos vamos a poner A customizar Ni a tunear El auto Por razones obvias Partida Juan G Entonces El coche va A carajo Sacado ¿Vale? Pero A carajo Sacado ¿Ves? Y ahí están Las flechas Donde te dicen Por dónde tienes que ir Entonces Si tú le metes El acelerador A tope Vas a estar En nefrao Cada dos por tres Si yo lo doy A tope Pues te tienes Que saber El circuito Nivel japonés Tío Un montón De inercia También Ahora para arriba Ahora para allá Ahora para allá Muy raro Tío Está bien Si te gusta Este tipo de juego Pero yo lo veo Más de habilidad Que de velocidad Realmente aquí Velocidad Velocidad Aquí me ha dicho Vete para arriba Era aquí Izquierda o derecha Ya me está estimando Tío Tampoco siempre Para arriba Porque si se fijan En algún sitio Me ha dicho De ir para allá Aquí ya Allá No estoy acelerando A tope Precisamente Para no En nefraarme A ver A ver Yo entiendo que Por eso digo Que es más de habilidad O de no sé Otra cosa Tío O de aprenderte El mapa Yo no sé Si le doy Si le doy Aquí no tengo Si le doy aquí No tengo mapa Tengo freno También Vale Pero tampoco Voy a poner más Frenar ahora Como De aquí ya voy Un poco perdido Todos los que se van A poner Tal como dice En el título José Chollo Son de De Zenyine CD Obviamente Ya el otro día Estuvimos viendo Conversiones Como sabes En el canal Tiene especiales De esta máquina Por un tubo Luego el El cronómetro Está contando Aunque hay por Unos 55 Suponía que tenía Que haber llegado En unos 55 A la meta Pero yo me estoy Ennefrando Porque Lo considero Que el juego Es muy difícil Varias opciones Lo que voy a tardar En llegar A la meta Que me daba Unos 55 De tiempo Tope Este coche Reventado Ya Aquí Como no hay No hay No tengo Flechas Yo creo que Para mi gusto Le faltaría A lo mejor Más flechas Yo entiendo Que un rally Lo suyo del rally Es que te pierdas Pero Igual se les ha ido La mano aquí He tardado He tardado 2.51 O sea He llegado Un minuto Más He tardado Un minuto Más De lo que Me pedían Entonces No sé Será jugar Una vez Y otra vez Y otra vez E intentar Cogerle el rollo Ya han visto Que tienen El story mode El time attack Y creo que tenía Alguna otra cosilla más Pero bueno No está mal Pero tampoco Un juego O sea Yo no lo veo Como un juego Para alguien Que le gusten Los juegos de auto Porque no es Un supercar No es un Champion Spring No es un Badlands No es un F1 Dream No sé Entonces bueno Un juego raro Un juego raro Pero bueno El musicote No se lo quita a nadie ¿No? El musicote No se lo quita a nadie ¿Vale? Creo que está Cargandine ahora Para jugar el solo Que van a ver ustedes Que hay una diferencia ¿Lo ves? Es que este tío Está jugando Como un campeón Este tío Está jugando Como un campeón Tío No se vale ¿Sabes? Está jugando Que se ve que Que lo pilota Literalmente Fíjate tío Como da las curvas Tío No sé Igual Hay que customizar el coche Para que agarre más O frenar No lo sé Tío Todo el tiempo acelerando ¿Vale? Entonces Pero vamos Tienes que tener unos reflejos Realmente Impresionantes Yo no veo este un juego Para volante No Yo para volante Para mí Todo lo que lleva volante Debe de ser Primera persona Tío Mi opinión Aunque bueno No descarto Por ejemplo Super Sprint Se jugaba con volante En arcade ¿Vale? La máquina que había aquí De Atari Eran tres volantes Para hasta tres jugadores Y está bastante bien Pero yo no No sé Me gustaba el Super Sprint Lo jugaba bastante Y me gustaba Pero bueno Venga Continuamos Vámonos con uno Que sí Que conocen todos Y que creo Que sí que lo vimos Sí que lo vimos El otro día ¿Vale? Esa máquina Aquí la había La de tres La de tres volantes Y una pasada Es una pasada Vámonos con Buster Bros Lo que es lo mismo El pan y vino Un poquito de pan y vino Ahora A las nueve y media Que son Para ir cenando Que bueno Que como les dije El día que lo vimos La mayoría de gente Que estaba en el chat No sé si hoy También coincidirá Se quedaba por ejemplo Con la versión de Amiga Yo también me quedo Por la versión de Amiga Por colorido Jugabilidad Mira Igual ahí No sé qué decir Pero No sé Por música Sonido y tal Yo me quedo con la de Amiga Para mí es más Parecida a la máquina Que esta ¿Vale? Más fiel Pero en mi opinión Encantado de escuchar Las vuestras La de Atari ST Supongo que Te voy a abandonar Al bueno De Armand Y el resto de gente Que quiera Atari ST No se preocupen Que he dicho Que lo voy a traer Y lo traeré Yo es que la de Atari No sé si la hemos jugado aquí El día que vimos Atari Los arcades Fíjate No me acuerdo ahora Tío Ese ruido por ejemplo Cuando rompe las Las plataformas Tampoco No me voy a engorelar mucho Porque A ver Me ha empezado pronto No me ha empezado mal ahora Pero tampoco quiero estar aquí Hasta el pasado mañana Que mañana hay gigantes Ya lo saben La música no está mal Pero yo quizá Tengo muy asociada La recreativa Y la Y la de La de Comodora Amiga 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 Y para mí es extraña Esta música Sería Stranger Music Yo no digo No por ello Tiene que ser mala Pero De hecho La música Es una maravilla La música Tengo Tengo Buena versión También Si es muy buena versión No digo lo contrario Pero No sé Ya te digo Yo creo que estoy Muy acostumbrado Al arcade Y para mí es más Adiós Bueno Tengo aquí vida Para mí Yo estoy más acostumbrado Y para mí es más fiel La de La de Amiga La de Amiga Claro Todo esto se suba a YouTube José Siempre Antes o después Todo se sube Normalmente íntegro Por cierto Lo quitamos ya No Bob Digo que no me vean Gorillai Y me conozco Apenas tiene clones Hostia Es un melón bastante interesante Lo de que apenas tiene clones Uno de los vídeos más vistos en el canal Es el de El del pan de Steam Que me regaló Ale El más canchero Un saludo a Ale Desde Argentina Y me llamó la atención Porque incluía Modos de juego nuevos Un montón de cosas Que Que yo creo que hacen al juego Bastante Interesante Tenerlo Bastante interesante Tenerlo Y uno de los vídeos No sé Supongo que sería Porque le puse Lo típico de Merece la pena O algo así No lo entiendo Venga Vámonos con otra conversión Que Bueno Creo que no la pusimos El otro día Esta no la pusimos El otro día Y La ponemos hoy ¿Vale? Y se trata de De la 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 Que mueve muy bien Que va de estupendo Pero a mí me ha dejado Un poco A mí me ha dejado Un poco Un placer José Bienvenido Ya lo sabes Que descanse Y mañana Estaremos aquí A partir de las 10 A la 11 Hasta la noche ¿Vale? Digo que me ha dejado Porque el movimiento No es todo lo Es que es suave ¿Vale? Por cierto No la voy a poner hoy Pero Se dice Se cuenta Se rumorea En la mayoría De medios Que La mejor Versión doméstica De la Isla de Don Ramón Es para Esta máquina Para PC No la he jugado No me la he descargado ¿Vale? Pero bueno Digo que está muy bien Pero que lo veo como Como No voy a decir lenta Tío Porque es que lenta Lenta no es la palabra Tío Pero Bueno La van a ver ustedes ¿Vale? Se lo veo como Si fuera No voy a decir Low motion Pero Tampoco es que el arcade Vaya mucho más rápido ¿Me entienden? Pero La música Es que ya Ven ustedes Lo que es la música La música Es una sacada Es chorra En toda regla Suena Suena Extraño Es una estreña Pero sueltos Se lo veo muy Ya les digo Una percepción Que tengo yo Con el juego Como que le falta Un puntito Tío Le falta como Como digo yo Es como si le faltara Un puntito Tío Lo veo que le falta Un No voy a decir Un nervoso Porque tampoco Pero Es una pasada A nivel sonoro Y a nivel gráfico También Todo lo que ustedes quieran Pero ¿Verdad? Contestanos Tío Yo lo veo Como que va muy 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 lento Tío Todo ¿Verdad? Ya les digo Con una percepción Muy personal Pero es como si fuera ¿Verdad? El Lowly Tío Y a nivel De la banda sonora Que le han puesto Es una pasada No quiero que te diga Aquí el salto Por ejemplo También igual Se le ha ido Un poquito De las manos Tío No sé si alguien más Tiene la percepción De contestarnos De que Como si fuera Como, ¿eh? Como si fuera lento No estoy diciendo Que vaya al juego lento No mucho menos También la sensación Que me da, tío Ahí me Sí Tiene su Es un trínguli El tema del salto También es algo Que me Me deja loco La caída También es De globo De helio Tío Ah, pero Qué tema musical Tío El tema musical Es muy fuerte ¿Ves? Yo sí Llévate Llévate el premio Tío Miran ustedes Juanja está jugando bien Si es que he visto La vida que me queda Como he visto La vida que me queda Ya no, ¿no? Pero Como he visto Había visto La vida que me quedaba Digo, tío Tengo que ponerme las pilas A mí me gusta más El de Mega Dura declaración ahí Porras Es que el de Mega Lo veo más dinámico ¿Verdad? Es como si fuera Más dinámico, tío Pero es una opinión Muy personal Uy, lo que ha dicho ¿Qué dirán los japoneses? Mira, ahí tienes El Pushroom Key Por si quieres jugar a doble Con lo cual también Ya saben que es fiel Todo lo que sea Compartir Troleos Y experiencia Con los vecinos Amigos Primos y cuñados Eso siempre es bueno Eso siempre es fiel Cuidado Señora Mal rollo Que te está contando La señora Va más lento Que en Mega Drive Además Fíjate cuando te dan Que no parpadea Como en Mega Drive Arcade Muy buenas parajas Gardosca Bienvenido Yo ya lo he dicho Al principio La sensación que me daba Que si bien no va A lo mejor en el low motion Va más Va más lento ¿No? Bueno Ya le digo Que es una opinión Muy personal Por ejemplo Esta fase A lo mejor Freaky Nauta Nos confirma Que va más Que va más Más rápido Mega Drive Bueno Insisto Es mi opinión Hombre Ángel Evangelio Grande ahí Sí señor Siempre atento Bienvenido Vale pues este era el chiquichiquiboy Que no lo vimos el otro día Pese a ser No lo voy a montar ahora Porque no tendría que abrir 80.000 historias Pero el mame Cuadrarlo Pero Recuérdenme Que le hagamos el versus Que le hagamos el versus Y lo pongamos Que lo comparemos Básicamente con el Con el arcade Como hicimos con el Con el resto de juegos Vale Venga Vamos a ver Cual ponemos ahora Vámonos con este Vámonos con Choujiku Josai O lo que es lo mismo Macro 2036 Vale Los nombres Y si estuviera aquí Retroabuelo tío Con lo que controla Retroabuelo Es de japonés Este tenía intro guapa Vamos a dejar la intro Que la intro merece La merece la pena Creo eh Que tenía intro Creo Gracias Bob Vámonos con el Bueno ya van apareciendo No frikinautas Los pesos pesados De naves Poquito a poco Masaje y macro No se puede perder No se puede perder Con eso Bueno empiezan Los manqueos Los juegos de naves Velocidad Todo normal Nada Normal Level Normal Sin miedo Demo Todo aquí Venga vamos Tope Jefe de equipo Estoy a tope A tope Cielo santo Cari 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 musicote ahora cuando no borras y para adelante que te haga dos yo from behind tío muy buenas fernando jps bienvenido como sonar power up malo no podía ir morir con las bombas o terrete como suenan los power up muchachos macros la galá se nos llama el cd os recomiendo el kazekiri ninja un shinobi con un estilo de combate parecido al ninja warrior sobre todo en netbook muchísimas gracias hagar por la sugerencia ha notado queda vale bueno pues ya han visto que es que el tema sonoro de este juego es brutal no quiero dejar este comentario sin atender perdonen no quiero dejar este comentario sin atender donde decía alguien la de gente que compró una turbografa 50 pavos en aquella mítica retro madrid quien lo pillara no bueno tengan ustedes en cuenta que cuando no había el auge de canales de de hacer canales de youtube para compartir con vosotros para pasar un rato o para hacer la del partner o lo que fuera tampoco había un interés real por esto el interés lo tendría la gente pero tampoco era un interés por comprar máquinas y tal como como se tiene ahora no sería un largo tema de debate porque no no sigue tirando esto aunque juguemos cosas actuales y tal pero en la época yo creo que lo hemos hablado aquí alguna vez 2012-2014 o aquella retro madrid precisamente fue la que le hizo a algunos decir hostia hay mercado para estas mierdas que tengo en el trastero o para estas mierdas que le di a mi sobrino en el año de la vuelo pachi entonces se han perdido grandes oportunidades de comprar según que historias a según que precio y ya le digo ya a ustedes que el que ha vendido a según que precio tampoco ha vendido porque eran cosas que tenía en que tenía vamos a decirlo así en su trastero o bien en su casa o whatever tío y no y muy probablemente acabarían en la basura y al final pues llegó alguien y las y las compró ¿no? pero es un tema muy interesante por eso precisamente porque porque la de cosas que que hemos perdido mira aquí por ejemplo tienen un gameplay que ha saltado solo lo dejamos ¿vale? la de cosas que a lo mejor hemos perdido por no llevar tres duros encima o por pensar seguramente yo yo creo que la mayoría yo voy a hablar por mí ¿vale? ustedes den su opinión yo creo que la mayoría nos pensábamos que que bueno que si no la compro ahora la compro el año que viene ¿no? y una una mierda como un pimiento empezó a subir todo y nos volvimos locos ¿no? se volvieron locos ¿no? y claro pues al final pues hemos perdido oportunidades gangas o como lo quieran llamar muy gordas todos ¿no? no pensábamos que fuera a tener ese auge ese aumento de precio o como lo quieran llamar pero claro que hemos perdido hemos perdido grandes oportunidades todos de hacernos con aparatos no sé de todas maneras creo que esto lo había comentado Hagar sí de todas maneras Hagar el otro día cuando estuvimos viendo la micromanía estuvimos viendo los precios antiguos del 92 93 creo que era cuando teníamos presencia en esa revista sobre todo en la sección mail mailsoft porque luego Javi Consola sí que sacó PC Engine en sus análisis pero lo que eran los precios y tampoco tampoco estaba tan cara tampoco estaba tan cara tampoco estaba tan cara tampoco estaba tan cara lo que pasa es que precisamente hasta la llegada de Javi Consola que ahí ya fue tarde no se le dio vamos a decirlo así bola ¿no? tal a este este sistema si se hubiera hecho más pero claro en el momento en que sabes que tiene que tiene distribución y tal dices tú guau pues no se vendió tanto ¿por qué? pues porque no nos la meterían por los ojos en su momento en su momento igual pues a lo mejor no había tampoco distribución es algo un sistema o sea un tema de debate muy interesante es un tema de debate bastante interesante el otro día lo sacamos en España había lo que había bueno también es verdad luego si quieren vamos a leer que me parece también bastante interesante algunos comentarios que me han dejado en el vídeo del otro día de PC Engine al respecto donde se hablaba de un catálogo Bob escaso o sea no había mucha no había mucha mucha cosa aquí me van a matar como de Jaco porque llegaban embraguitas había un catálogo escaso y había gente que comentaba que la consola salió por 50 y algo mil aquí estuvimos viendo precios en torno a 38 mil juegos entre 5 y 8 mil vimos aquí 8 mil me ha dejado alguien en comentarios supongo que sería básicamente en el lanzamiento pero también estuvimos hablando que si comparábamos los precios de aquellos tiempos con lo que había en ese momento precisamente en esa publicidad de en esa publicidad de de Mailsoft o de Centro Mail claro merecía muchísimo la pena merecía muchísimo la pena y no era caro en absoluto no era caro en absoluto pero bueno ya les digo que son yo creo que son oportunidades que se pierden y listo mira el que viene ahora que lo hablaba antes con bueno el que viene el que voy a poner ahora vamos porque yo lo valgo no sé si sea por ahí el bueno de Macarra es el que te comentaba yo de un avión tipo 1942 y que me recordaba mucho en principio a Tiger Elite porque la mayoría de enemigos eran tanques vale y no sé en este caso yo creo que hay juegos tipo 1942 o el propio Banshee de Commodore Amiga que son superiores a este vale no está mal no está mal pero yo ahí lo dejo ¿no? Bob MCK nos comenta que hay poco catálogo porque hay poco hardware se vende poco hardware porque hay poco catálogo la pesca día que se muerde la cola de manera infinita bueno no estoy jugando yo están de moda vale mañana que toca kiosco lo podemos volver a ver cuántos títulos en pleno apogeo Bob llegaban a España al círculo de distribución no ya los precios ¿no? sino la cantidad de títulos ¿no? a ver realmente pues claro no estamos hablando de la amiga que te compra una caja de 10 y te lo violas uno detrás de otro pero vamos a ver realmente qué catálogo había en número y en calidad ¿vale? pocos títulos atractivos para el mercado europeo Mega Drive y Super Nintendo tenían de todo claro es que las campañas que se hicieron o sea lo que se gastaron aquí para esto fue tremendo Benchello Capstone un clon de Twin Hawk ya te digo yo lo asocio más yo lo asocio más Bob a un ahora ya hay una ceremonia que te acompañan en los aviones yo lo asocio más a un Tigrelli primero porque la mayoría sobre todo al principio son tanques son enemigos de tierra ¿no? no hay enemigos aéreos pero bueno bueno también es interesante lo que comentas Jara acerca de las licencias ¿no? FIFA Sony Mario pero bueno yo creo que al final eso estaba muy bien tener ese tener ese esa licencia son nombres detrás de tu hardware como decía Bob pero al final yo creo que la peña sí FIFA Mario Supercar lo que tú quieras pero al final la peña de consolas 16 días aquí en España al final acababa jugando otra mierda a mierda distinta yo no tengo el auto fire tío voy a morir voy a morir una consulta para el chat ¿alguien ha hecho una conversión de vídeo? bueno eso si no te contestan por aquí yo creo que en Discord es el mejor lugar porque hay gente muy apañada pero vamos ya sabes el lujurio que está en tu casa seguramente que haya gente apañada tío es que jugar con el jugar con el con el gamepad tío yo ya no tengo el dedo si le dan ustedes al botón de a este botón salen los aviones le dan otra vez y lo retiran ¿vale? a música tampoco creo que le pegue mucho en mi opinión no veo que la música tampoco le pegue mucho pero bueno yo lo veo eso una mezcla entre Banshee 1942 Tigreli por el tema de los tanques tío si se fijan todos son tanquetas soviéticas tío ucranianas nanianas pues ya me he quedado ya fíjate tío lo hemos matado yo le digo una cosa muy rara este juego tío yo veo aquí elementos de demasiado juego que conozco Tigreli 1942 Banshee el Twin Hall como decía el propio Bob esos tanques que te salen ahí from behind tío son muy muy Tigreli eso la música tío es una pasada pero yo creo que no le pega en absoluto me faltaban dos esos sinvers adiós que malamente me estoy tío bueno última vida ya ¿no? good luck última vida good luck ¿a dónde empezamos? está cargando tiene que cargar mucho yo ahora voy en pelota picada tío madre de dios sigue ahora cualquier día ¿qué bandera tiene tío? una bandera medio alemana medio española tiene esto yo tampoco soy de shooter siempre lo he dicho aquí en el canal no soy no soy de shooter pero hoy vamos a ver algunos que son realmente alucinantes muchas gracias Bob por haber dejado ahí recurso para lujuria sí señor bueno pues game over eso es lo que tiene vale venga vamos a poner el siguiente de tenis deportivo de fútbol no voy a poner hoy si hay mucha demanda también habrá demanda de esto cuando lo suba evidentemente a cuando lo suba evidentemente a youtube habrá gente que me ha dicho oye pues a mí me gustaría ver este me gustaría ver el otro me gustaría ver tal bueno pues vale pues ya lo ya lo iremos viendo vale venga vamos a seguir creo que nos toca seguir con el tema de creo que nos toca seguir con el tema de las naves sí en este caso nave ¿de acuerdo? en este caso nave había uno que no cargaba que ponía lo ad in error y me quedase un poco loco me quedase un poco loco el celebro de la bestia somaí es el celebro de la bestia Hugo no está el neo ¿no? está ya de caña el neo ya está de fiesta ya el celebrito el celebrito celebro una intro para un juego de nave tremendo qué bonito qué bonito el celebro de la bestia ya se nos ve el celebro download 2 va a poner ahí creo creo parece se dice se comenta se rumorea download 2 bájate 2 se podía saltar esto había que comérselo con papas no remember rombo a esta intro está chula vamos a dejarla tío la voy a dejar la voy a dejar esta intro mola pon un poco de los nervios porque parece que hay que elaborar cuidado que se ven ahí nos van a cerrar el canal lujuria han visto por ahí unos cataplín están pisela haa espero que no se ponga a ver sin veradas es Clark Kent, tío totalmente parece el Juan Jai con el pitillo muñeco de barro, lujuria la señora no tiene ganas de señor este hombre ni viernes por la noche ni nada, tío está desganado contestando, tío tengo que dejar las intros porque después la partida es manca muy buena, JKC, bienvenido miradle, 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 subiéndose al R-Type que bueno, lujuria ahora, como no siente nada hacerlo contigo se vaya a ver en Armadena y lo otro ya sabe usted lo que dice nos vamos a ir a ver en Armadena JKC, que lleva 16 meses con nosotros agradecidísimo en el alma ya lo sabe muchísimas gracias JKC y todos los que estáis por aquí un viernes por la noche echando una risa el aspecto musical luego lo miramos, Fernando no me he preparado esa información ni la tengo en la mente pero no te preocupes que luego si hace falta lo reseteamos y aparecerán los créditos tú no te preocupes por eso igual Bob MCK te lo puede decir no me extrañaría eso cuando pega las pedorretas suena un poco a caquita ya no conjo más velocidad yo lo sabía Bob MCK siempre atento muchísimas gracias tienes Fernando en YouTube tiene con gente que sabe de esto muchísimo más que yo en el canal creo que salieron para PC Engine y PC Engine CD creo que fueron 5 o 6 programas en pandemia lo que llegamos a hacer con Belgio y David con Belgio y Fran perdón bueno, también ah, tío, con lo bien que iba rayos no, tío, no se vale ahora, ¿dónde está? que le toque dar no vea los zurullámenes, tío no vea, colega aquí es que aquí esto es Capcom en el momento en que Palme estás vendidísimo el momento en que Palme estás vendidísimo, tío madre mía, tío el momento en que Palme vas vendidísimo, tío pero vendido a más no poder pero bueno entiendo que gente como Fernando Bob MCK si os gusta este género vais a encontrar en esta consola lo que buscáis al 100% ya lo vimos, ¿verdad, Bob? eso los 100 de la confinación son muy épicos muy buenas Don Faco todos calvos bueno, pues ya lo han visto por eso dejo la intro porque después la partida va a ser muy manca la partida va a ser muy manca y por eso les dejo un poquito la intro para que vean el juego ¿vale? juego de bola de dragón hoy tampoco vamos a tampoco vamos a ver ¿vale? ni tampoco no creo que ponga ninguno de rol salvo que nos dé por ver por decirlo así la intro el Dungeon Explorer 2 no sé alguno de eso igual lo igual lo ponemos ¿vale? pero hay un rol, tío que incluso alguno está en inglés, tío cojo cuidado, tío que te puede con el Exile 2, por ejemplo puedes puedes pasarlo maravillosamente bien ¿vale? venga, vamos a continuar y ya les digo que llevamos no sé cuánto tiempo llevamos me llevamos bastante pero que siempre podemos hacer más especiales ¿vale? venga, quitamos este y nos vamos con el siguiente que lo tengo ¿dónde lo tengo? lo tengo que tener aquí atento venga, siguiente vale y aquí el chat para leerles a ustedes yo acabé la Steel Empire en Steam si, señor las intro, tío es brutal, ¿eh? para estar en el espacio se oye con interferencias tío ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó? no le pega esa voz a un pecho palomo no le pega esa voz en absoluto ¿tú? ¡túś? pobre hombre, tío con el pecho palomo que tenía vaya por Dios Se están Están siendo Succionados Bob MCK Siempre atento Sí, señor Ahí lo llevan Yo los pedazo, tío Nos van a cerrar el canal Lujuria por gores Mike Tyson es pecho palomo Y tiene esa vocecilla de pito Cuidado, ¿eh? Esos delitos de odio Contra la comunidad en Niga A ver si ahora vamos a tener un problema Este parece que llevamos Un traje especial Espacial, especial Mira Gravity, tío De aquí sacaron la idea Para la película Bob MCK Ha dado con el nombre del juego Obviamente Podría dar con todos Visto el nivel Pero El juego como van a ver ahora Va de otra vaina No va de nave Yo lo considero Como una especie de Conmando Con roboses ¿Verdad? Más que No un juego de nave Podemos decir que el juego De esquivar Mira, veis Han caído ahí en el lodo azal De los humedales Del wow Del wow Dish Están, esta gente Estaban ahí de picnic Y han visto como Ha reventado el hombre Ahí, tío Parece que está sobrevivido Porque lleva el traje espacial Especial, recuerden Espacial, especial Y ahora, claro Este es el Yo creo Bob MCK que esto es como El guerrilla world De los trajes espaciales Según el radar Parece que hay Simbers en el área Según el radar Según el radar Parece que hay Este mismo Si Ya Ves más intro que juego Con mi nivel De juego Esto es como Como el guerrilla world Pero de De guerrilleros Tío De espaciales Creo que tengo En este Los demás juegos No he tenido El postfire No he encontrado nada En el No he encontrado Uy No llego, tío Hay que ir con cuidadín Porque si se engorilan A los comandos Muy probablemente Les pase con mami Que como no se conoce En el juego Compararán Compararán Con tiento Yo no veo eso Como el guerrilla world O sea que es muy guerrilla world Este juego, tío Se fija Tío, cuidado ahí Este está ahí Adiós, tío La música La H creo que era Gil Si le hagan el disparo pulsado Hace el baile El baile del perrito Tío, es que Tienen onda expansiva Las explosiones Estas, tío Y si te arrimas Cuando una explota Te quita energía, macho Se mueve demasiado rápido No es que se mueva demasiado rápido, tío No sé Yo no lo veo mal Lo que pasa es que Yo no le tengo cogido el rollo a este juego Pero yo no lo veo mal, tío En ese aspecto que tú comentas Estos son muy low humedales, tío El cráter de un goro Dios, de los árboles me están jodiendo Ellos como buscan la arboleda Buscan el follaje Lo del scroll Es lo que a mí Freaking out En el aspecto jugable No me acaba de No voy a decir convencer Sino que no me acaba de No puedo ir por el agua, tío Tengo 19 bazocazos todavía Por su entorno Yo no lo veo que se mueva demasiado rápido No veo yo esa Vamos a darle a continuo No le veo yo ese como un Va recomendado Empezamos al principio, ¿no? Sí, empezamos al principio Con lo cual Bueno, tampoco pasa nada Estamos ya curados de espanto A nosotros A eso de empezar del principio Somos maestros en el arte De empezar del principio No hemos criado Empezando al principio Pero bueno No está mal este Final Fantasy 2 A mí me gusta, ¿eh? Será porque me gustan también Los juegos tipo comando Así de esquivar y tal Pero bueno Y aparte el tema Tema musical, tío Los efectos Velo, efectos FX Me Me Sinceramente, ¿eh? Pero Pero la música Al menos en este juego Insisto Los 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 efectos Me Pero Ni tan mal, tío A ver si tiene No No vamos a continuar Lo dejamos aquí Este juego ¿Vale? Pero continuamos Puede ser el Final Fantasy 2 De lucha, obviamente Tampoco voy a Voy a poner ninguno El Forgotten World Lo vamos a obviar Ya he dicho que tampoco Quiero poner Demasiados juegos De deporte Ni Ni nada de eso ¿Vale? Y vamos a Vamos a continuar A ver cuál Ya les digo El que echen en falta O no se ponga hoy Se pone otro día Y Y tan amigos O sea que Se puede hacer otro Otro juego Sin ningún problema ¿Vale? Otro Otro especial de estos Venga Vamos a poner el siguiente A ver si lo tengo por aquí Mira el siguiente juego Que vamos a poner Que se van a quedar Ustedes así Un poco Con el culo torcido No se Pero se van a quedar Así un poco Como diciendo Sería este Que este También es juego de nave ¿De acuerdo? Este que vamos a poner Ahora es juego de nave Pero es juego de nave Por decirlo así De la risa ¿Vale? No es el Choaniki Porque como no está Resperu No lo pongo Este también le dirá ahora Bob MCK El nombre seguramente God Panic Shihou Saikoyu Gundam 1992 Que estaba ahí Fernando También atento A la añada ¿Vale? Otra Otra risión de juego Si está por ahí Lujuria o Macarra Os vais a partir el ojal Ahí tenemos al señor Mutenroy Hola ¿Qué haces? Yo soy Mutenroy Soy maestro astilla Ahí está Volta en siquiera Esto es lo que están viendo No crean que se han tomado Que el ácido Le ha empezado a hacer efecto Antes de tiempo Todavía no Mira la Charo Un bonsai Tío Porras Yo la señora Tiene que haber matado Tío Porque Ahora no puedo leerte Freaky Nauta Razones obvias Tengo que matarla rápido Tío Porque si no Eso romiza ahí Demasiado Freaky Incluso Para Bob Y eso Que él es un freak A ver Esto sería como Un Twinbee Llevado al extremo O sea Un Twinbee Llevado al extremo Más extremista Del freakismo Pero no deja de ser Un juego de nave Recuerden cuando estuvo aquí Por ejemplo El bueno de Frank Friky Que nos decía Que esto también Tiene allí su Vamos a decirlo así Su público Y es normal Tío Las rarunadas Y fricadas Extremas Yo creo que también Tiene un público Hombre Nosotracks Muy buenas Bienvenido Que llevamos Un ratete Ya Yo la charo Esta tío Me pongo nervioso Visto el saltito Que tiene ahí Susto Toma Ahí tiene el especial ¡Oh no! Porras ¡Yo! 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 Ya está listo ¿No? Está muy bien Está muy bien Una cosa no quita Lo otro Lo que pasa es que La estética que tiene El lore que tiene el juego No es que ya De un paso más Bob MCK Que también Sino que no estamos Para nada No ya familiarizados Sino acostumbrados O sea Esto no Esto para nosotros Es una risa Pero entiendo que Y lo explicó muy bien David y Frank Cuando estuvieron aquí Que para el que es un japonés Esto tiene su aquel ¿No? O sea Que tiene el porqué De según qué historia Que solamente entienden allí Obviamente ¿No? O tienes que estar muy miscuido En todo este tipo de cultura A porras Yo creo Yo creo Lujuria Que vamos a parar aquí Vaya a ser que lleguemos A donde Que lleguemos a A un sitio Donde no Donde no podamos Poner más nada Estamos llegando ya Vamos a poner Mira como te mira Kona O algo ¿No? Porque estamos llegando ya Al culo ¿Eh? La pierna es demasiado larga esta Uy Me la jugaba ahí Por coger el power up Como si no hubiera mañana ¿Eh? Cuidado Uy cuidado Pero por el amor de Dios Espero que no se le quite No se vale Ponte aquí In the middle Yo quítate Quítate Menos mal que Estará boca abajo ¿No? Digo yo ¿No? No sobran aquí pecho ¿No? Bopensi que Si no tiene la parte de arriba Me da igual Porque está boca abajo Lo que no me está Bueno Tiene parte Tiene parte La podemos quitar Para que sea así como más También los japoneses están muy salidos Eso también es así Bopensi que Los japoneses tienen un Yo he muerto No podemos He muerto Continúe Continúe Que me pierdo la historia No vea Ahora viene el boss Estoy en pelotilla Como la señora Y no tengo No tengo un power up De esos tío Veremos a ver Veremos a ver Lo que me encuentro ahora Cuidado Juanjel Llegado aquí Debes de terminar el stream Porque van a salir Unos pecho ¿No? Eso no lo he visto Genente Era hasta lo que tenía Obviamente Ya está Estéis clear Bikini clear Bikini clear Y esa es la segunda Esa es la segunda No vea tío Madre mía Mario Bros venido a menos Esa señora tío Es buena tío Ahí ha puesto Menudo Cinder La música tío Las carillas que ponen, tío Es muy friki, sí Pero es buen juego de nave Dicho así, ahora lo quitamos No te preocupes, Bob Para un juego que nos gusta, a ver si voy a durar más de la cuenta Me van a ustedes regañar Bueno, pero tenía que ponerlo Tenía que ponerlo porque son rarunadas Y después, pues, estos juegos, ya les digo Obviamente estos juegos salieron En los especiales de naves Que hicimos con Fran y con David Pero tenía que ponerlo Venga, vámonos Vamos a seguir con las naves Pero vamos a poner algo que creo Oh, no me digas que no lo tengo Cielos No lo tengo, bueno, no importa No digo cuál iba a poner porque me dirán Juanje, te matamos No voy a decir cuál iba a poner Humor amarillo totalmente, tío No, no lo tengo, tío Pero no diré cuál me voy a Cuál no voy a poner Para que no me Para que no me lleven a Para que no me lleven a Bueno Este creo que sí lo tengo Tampoco Vale Estoy mirando los que tengo y los que no De la lista que tengo yo aquí Mira, este por ejemplo No sé en qué sistema lo estuvimos jugando el otro día Eh, creo que fue en Mega Drive Pudo ser Creo que fue en Mega Drive Eh, y gustó mucho Vale Eh, y se llama Eh, os lo digo ahora El Horror Story 1993 Fernando Vale, creo que tenía Si no tocaba nada Eh, tenía Atracomode Creo Y yo creo que de todas las versiones que De todas las versiones que hemos visto de este juego Si se fijan ustedes bien A nivel gráfico De lo que son nuestros personajes Eh, los enemigos y tal Yo creo que es el más pulido, tío O sea, el detalle de nuestros De nuestros guerreros, tío No lo he visto yo en otras versiones, eh No sé si fue la recreativa Este juego lo hemos visto hace poco en el canal Eso seguro Y la verdad es que Este es tanto chulo, eh Como dice por ahí Eh, hermanazota Pepito Este está todo chulo Para que yo sea un paquete Pero bueno Habrá que darle Este está muy chulo Y ya les digo No sé yo si lo vimos en No sé yo si lo vimos en En Arcade O en otro sistema, tío Su doble salto Muy bien Celebro Yo creo que aquí la clave estaba en eso, ¿no? En el tema de qué power-ups elegir en cada situación De todos los que te iban Demon's Wall en otro sistema Esto era eso Ver exactamente los power-ups que nos venían mejor Por según las zonas, ¿no? Y algunas armas con las cuales te ibas divinamente Y otras con las que no ibas tan divinamente Pero el aspecto musical y gráfico Yo creo que es mejor que lo que hemos visto, ¿eh? En otras conversiones Como dice por ahí Bob En otros sistemas Para mí, ¿eh? Bicándome en la vestimenta En las animaciones del personaje que controlamos Y los enemigos, tío Yo creo que está muy por encima, ¿eh? Me estoy viniendo muy arriba Tan pegado aquí a... No, va, los zurriacos Solo existe en Arcade y en PC en Jain Vale Pues entonces el Arcade que estuvimos viendo aquí Con la Mister por algo Eh... Bob, seguro Vamos Lo que fue en una añada, ¿no? De Mister Que tocaba y lo estuvimos viendo Y tú vais continuando Sí, tú vais continuando hasta el extremo Creo que fue eso Si no, este juego yo aquí no lo saco Porque no... Aparte creo que lo comentamos No era este un Arcade Al que yo... Al menos yo, ¿eh? Le fuera a meter... Una moneda, ¿eh? En ningún caso, vamos Ahora, la música Que yo... Es uno de los temas que hoy quería destacar más Es excelente, tío El personaje se confunde fácil con el Todd Simberland No, no Yo estoy convencido Por lo que ha dicho Bob MCK Que el que jugamos fue este Fue este en Arcade seguro En una añada de Mister Seguro, seguro Aquí, por ejemplo Con este arma no voy mal Si llegas a llegar con otro arma Pues estaría ya vilmente Sodomizado ¡Uy! El celebro Con este arma aquí Pues mira Lo va defendiendo ¡No! Ya la he perdido Bueno, he perdido el Power Up Ahora me va a tirar otro Sí He tirado ¡Hala! A subir Para arriba ¿De NeoGeo? No, tampoco Pues mira Ahora me deja Bueno, de NeoGeo Dudo que lo hayamos Bueno, de NeoGeo nos quedamos Para empezar por el NeoDrift Auto Entonces probable que Es probable que Ve esto de los globos Me acuerdo yo perfectamente De haberlo jugado aquí en el canal De seguramente eso De Mister De Mister seguro Vamos Con la Mister lo mejor seguro Pero lo que no recuerdo Exactamente Era Era el sistema Sistema no lo tenía Muy buenas tío Tizo Estamos intentando Hacerte un array ¿Tienes algún bloqueo? No No tengo ningún bloqueo Y menos te voy a bloquear Tickets de la casa Lo más que puedo poner Muy buenas para Speedy Que también lleva con nosotros 18 mesazos Lo único que Creo que no Otro streamer Si me dice el nombre Yo capaz que tengo bloqueado a alguien Pero bueno Muchas gracias de todas maneras Triscano seguidor Pues muchísimas gracias Por el follow No me hacen falta Rai Estoy cómodo Eso me dice La configuración del array De Juanjel No permite hacer Rai En este momento No puedo hacerte Rai Dice por ahí Tricky Sam Pues muchísimas gracias Por el intento Yo creo que la única limitación Que tengo Era que no Podían hacerme Rai Un stream Que tuviera menos De X viewer En ese momento No sé si será Ese caso No sé si será Ese caso Pero no Yo normalmente Yo no Se llevarán mal conmigo Pero yo no me llevo mal Con nadie Si tienes Creo que son Tres o cinco viewers Pues no No me podrás hacer Rai Obviamente Vamos con el siguiente Con los ninja A lo mejor Pero yo Tricksan Que me ha hecho un follow Y ha hablado en el chat Pues no tengo Como ven ustedes No tengo ningún problema En absoluto Le echaré un vistazo Pero vamos Yo normalmente Yo no tengo Restricciones De ese tipo Pero muchísimas gracias En todo caso Por la intención Que es lo que cuenta Sí señor Grande ahí Tio Tizo Y su comunidad Tio Tizo Tio Tizo Tio Tizo Tio Tizo Tio Tizo 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 para canales que siga o cualquier canal asociado. Es decir, cualquier canal que tenga el afiliado. Crabtall, 29 meses. Sí, señor. 29 meses. Esas son las restricciones que yo tengo. No tengo otra. Canales que yo siga o canales que sean afiliados. Quitaré los de afiliados y pondré... Mira, voy a quitar los de afiliados ahora ya que lo ha dicho a Y-Speedy. Ya me puedo hacer Y-Speedy y quien quiera. Bueno, yo, Nyon Busan, o lo que es lo mismo, Nitsibitsi. Nitsibitsi lo mejor. Vámonos con cuál, Crabtall, que no te veo atento ahí. Te me está entreteniendo. Vámonos con Iga Ninden Gawou. 1993. ¿Vale? Venga, vámonos con él. A ver qué tal. Espeedy está haciendo algo. Espeedy está haciendo algo. Y viene ahora sin poder hacer rayo al pobre, al igual que Trikissam. Un saludo para él. Los papis del Terracresta, sí señor. Está disperso Crabtall. Está disperso Crabtall con tanto desarrollo. Ojo Nichibutsu, la casa del búho. Junta a Saino, sí. Lo mejor. Hoy estamos viendo, Speedy, ya lo ve usted en el título, Juegos de Pec Enjain, se dé lo mejor. Por cierto, hombre, un tren del hype. Un hype ahí, eh. Suscriben, donan, me toca afeitar para mañana. Este juego, les voy a decir una cosa, este juego me ha gustado, pero al menos las primeras fases que yo he jugado en el Gawou, para mí, la manera que tiene de la manera que tiene de no voy a decir detección de colecciones, sino la manera que tiene de venir los enemigos y de tú matarlo, la veo muy tosca, ¿vale? Pero es una opinión personal, igual lo tengo que jugar más, pero en principio me ha parecido algo muy tosco, ¿vale? O sea, voy muy pegado, como ven ustedes ahí a la derecha, me puedo subir aquí a los shinobi, ¿vale? Pero si dejo esto pulsado más por estilo retai, me hace un douche, ¿ves? Pero vienen ahí los tipos y los pájaros muy rápido, tío, no me acaba de convencer, tío. ¿Ves? Bien, el shadow de vía a lo mejor lo pongo luego, que también está para ceder. Este ahora me está tirando ahí, carazteca, toma ahí, carazteca para ti. No sé, gráficamente y tal, pues mola, ¿no? Los ninjas a lo mejor y tal, pero no es un juego que yo jugaría mucho. ¿Ves? Ahora estáis dándole a la cabeza del caballo. Vienen ahí a tope, tío, y no voy a durar nada, tío. Vienen ahí a tope, tío, y te dejan frito, tío. No me acaba... Eso es muy mal, obviamente, pero no me acaba no me acaba de llenar, ¿no? No veas. Malísimo, tío. Soy malísimo, tío. Ha venido ahí a E.T., subido unas patas, tío, y ha dicho, morirás después de los dolores. Y también, ya les digo, va muy pegado a la derecha para mi gusto. Debería estar más centrado el muñeco. Más centraico. Reola. Ya he arreglado para que me hagan una raíz, tío, tío. Ya lo he arreglado. Tenía ahí un parámetro que bueno... Pero no tengo betos. En principio a nadie, vamos. Las raíes siempre son bien. No, desde luego. A ver, no sé si esto estará en Recreativit y será otra cosa, pero no, no lo veo yo. No lo veo yo. Luego le devuelvo el follow a tu amigo, pero... Va, tío. Un poco muy... Muy duro, tío. Sí, pero a mí que por ejemplo Speedy ya... Speedy a lo mejor... Además no es la primera vez. Siempre me lo ha comentado. Juange, no puedo hacerte raíz. No sabía por qué. No sabía por qué. Si es del 79, está en la edad. Está en la edad. Está en la edad del retro todavía. Una escena de transición de este Speedy. Este no vale para nada. Una escena de transición para el Tibi Sport Basketball, tío. ¿Ahora qué? Se hace de noche en un momento. Tibi Sport Ninja. Eso no tiene sentido. Hay unos rayacos ahí que no tienen tampoco ni pie ni cabeza, ni pie ni cerebro. Dio un más single set aquí, eh. No, a ver, este me va a matar, vamos. Toma. ¿Dónde habrá que darle, tío? Le estás dando en The Middle, ¿no? Igual le hay que darle en el cerebro, ¿no? Mira, en el cerebro que es donde se está rascando. No, esto... Esto no hay quien se entera aquí, tío. Esto no hay quien se entera aquí, tío. Tío, de verdad, ¿eh? Uh, madre mía. Bueno, un whisky a dormir, Juan, que no... Pero bueno, teníamos que ponerlo, ¿vale? Venga, vamos a continuar. Y creo que ahora ya llega el momento ya de cosas gordas, ¿no? No, speedy, ¿tú qué dices? Ir en lo mejor. La intro se deja, ¿eh? ¿Dónde? ¿Dónde? La humanidad de la humanidad 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 Tanto rollo, tío Para un screamer, tío Venga Nuevo juego Ahora es cuando ya, ¿no? No sé a cuánto FPS tengo Para que se vea bien Coño, no sé a cuánto FPS tengo Yo he puesto esto, espérate Eh Vamos a ponerlo a 60 Para que parpadee Como Dios manda, ahora sí Ahora va como tiene que ir Lo digo por ustedes, no por mí Ahora va bien, tenía puesta 30 Y es lo que tiene Joder, Juan G No se preocupen Voy a jugar más, eh No importa que me quede una vida Sí, voy a jugar bien Vamos a jugar más Que esta ha sido Esta ha sido para entrenar Vamos a dejarlo en el 2 Tampoco vaya muy engorilado Si estuviera jugando con el Mindflat No es excusa, que ya lo saben ustedes Que es verdad, eh Normalmente con el Mindflat No tengo más Juego más duro que una baguette ayer Pero bueno Es lo que tienen los juegos de nave La música, tío Taina ya Todas las campanillas No Cuidado No 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 ¡Targeta dentro! Porras, es tremendísimo, es tremendísimo, ahora empieza desde aquí y te van a dar todo lo que tengan, ahí te dan con todo lo que tengan. Los supositorios teledirigidos, speedy. ¡Cómo te buscan from behind! ¿Veis? ¿Se creían que...? ¡Pues no! ¡No! 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 ¡Fuck! Man arriba, esto es un atraco. Le damos un fuerte aplauso y le dejamos que se vaya. Sí, sí, le dejamos que se vaya. Hace puñeta porque, madre mía, la que me han dado. La que me han dado, macho. Tremendo, ¿eh? Tremendo, ¿eh? Bueno, vamos a poner ahora algo que conocemos todos y que yo sinceramente preferiría jugar en Amiga, no por una cuestión gráfica que también, sino por una cuestión jugable. Y lo van a ver cuando me ponga a jugar y explique según qué historia. Este lo conocemos todos, Amiga, ¿vale? Tiene un musicote tremendo, tiene unos gráficos tremendos, tiene ocho millones de planos de scroll, ¿verdad? No sabemos todo el nombre. Crabtons lo pone o no, si me es tan amable, pero este lo conocemos todos. Y yo me quedo callado y escuchamos tremenda intro. Ya escuchando la música ya saben todos cuáles. ¡Qué troll que eres, Bob! ¡Eres un trollete, Bob! Pero me ha molado, ¿eh? ¡El lotu, eh! ¡El lotu! ¡La señora y los pechos de la señora! ¡Vaya nochecita que llevamos de pecho, nalgas! La intro está muy bien, ¿eh? Al hilo de lo que dice Speedy Esto es un poco portada de un disco de heavy metal Qué hombre Como el Turricán Y básicamente te dicen que sale a la señora Hay que dejar la intro Aquí vienen cosas gordas Tanto rollo y mira qué pinta de Simber Finaging power No, Simber Singleton John El primo vicioso de Chimo Bayo Sí, tiene un poco el nene Bueno, ahí lo tienen Un saludo de Chimo Bayo Están ahí todos los planos de Scrooge Están ahí todos los planos de Scrooge Y dicen ustedes, joder, ¿no? Con la PC Simber, ¿no? En Jain de la pradera Sí, sí, pero... Vamos a lo que importa Que es el aspecto jugable, ¿vale? Yo salto Yo disparo Yo dejo el pulso y disparo Todo muy bien Pero el problema viene A ver, es igual de difícil que la de Amiga Y encima yo no voy chetado Porque no tengo cheto ¿Vale? Pero este salto, tío Este salto Cuando salto a la plataforma Esto es una castaña Lo siento mucho para el que defienda esto Pero esto es indefendible No porque me estén matando No, no, es que esto no... O sea, esa parada que... Esa paradiña que hace ahí No es de recibo, tío Y cuando cae tampoco, ¿ves? Es que se queda parado, tío O sea, yo dejo pulsado Que vaya a la derecha Y el pavo Cuando cae Se para, tío, ¿ves? Se para, tío Eso no... Lo siento, pero no, tío Lo siento, pero no Yo puedo ser muy malo Ok Pero... Pero que no, tío Igual de difícil que el de Amiga No le digo que no Pero eso que hace ahí Después no va a haber eso Alma que... Alma que pase... Que pase esa fase ahí, ¿ves? Se queda parado, tío Es inconcebible Más que inadmisible Armand Entonces, yo así no puedo jugar No puedo jugar sin chetos, también Pero no, ahora hablando en serio, tío No, eso no... No es de recibo, eso, tío Bueno, es que pincha Pincha por completo Yo entiendo ¿Ves? Esto de que se queda aquí parado Es que se queda parado O sea, yo pulso completamente derecha Y se queda parado Ese... Instante, tío Y luego el fondo negro Como el de... Como el de Super Nintendo Creo que la... Creo que la consola Tiene potencia Para meter unos fondos Como tenía amiga No solo sacarse la... Por decirlo así No solo sacarse la chorra En... En el... En la intro, ¿vale? Pero ahí se me queda parado, tío ¿Ves? ¿Ves lo que hace en el salto, tío? No es natural, tío No es natural Es una pena, ¿eh? Porque la consola puede con el Jim Power Que ya es decir, ¿eh? Los escenarios Es que no tiene absolutamente Nada que envidiar A la versión de Commodore Amiga O de otras consolas, obviamente Pero esto, tío Me ha matado Esa paradiña Lo siento, pero... Creo que no, ¿no? Esa par... Esa paradiña, tío No tiene... Esa paradiña para mí Se ha cargado el juego, tío Y es una pena, ¿eh? Es una pena Pero se lo ha cargado, tío Se lo ha cargado, tío Pero vamos Se lo ha cargado por completo E insisto que es una Una verdadera lástima, tío Porque... A nivel gráfico, tío Podría tirar con él Sin ningún problema, tío Pero... Es lo que tiene, tío Vale, pues... Vamos a continuar Tiene versiones también muy buenas Por ejemplo, de Panza King Boxing Esta... 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 La versión de Panza King Boxing Que es muy buena Pone Neck en el ring Ahí bien grande que se vea ¿Vale? Pero bueno Evidentemente Aprovechando la hora que es Y que están aquí Bueno, son las once Entonces yo creo que Ya es hora de poner El que todos están esperando Aunque no sea el último Lo digo porque Como saben que más o menos Los Lemmings tampoco lo voy a poner Porque no... Tampoco tiene sentido Tiene muy buena versión Muy buena versión del Loom Pero yo supongo Que el que están todos esperando Es este que voy a poner ahora Yo creo que están todos esperando Porque el primero que ha puesto Es el Castlevania Pero obviamente El que están esperando todo Pues será este, ¿no? Este es el que están todos esperando Que también es de nada, ¿eh? No se puso el otro día Este es el que estaban todos esperando Lo sé De nave No tiene sentido, Bob Ninguno, tío No tiene ningún sentido No tiene ningún sentido Es algo que no... Para mí, ¿eh? Para mí no tiene... No tiene ningún sentido, tío Venía de una buena compañía Eh... Pero... Bueno No sé qué... No sé qué ha podido pasar ahí Yo creo que máquina tenía Eh... Por decirlo así, de sobra ¿Eh? Máquina tenía de sobra Ah, es que este tiene pepino hasta la intro, tío Y no ya la banda sonora en game Que también, ¿no? Que es lo que muchos de ustedes El otro día estuvieron Eh... Por decirlo así Alucinando, ¿no? Yo el primero Bueno, pues ahí tenemos el Oro Thunder O cómo meterle Rock and roll A un juego de nave Y que lo pete muy fuerte ¿Eh? Y que lo pete muy fuerte Muy buena para el retrovice Sí, señor Bellísimo Bella, bella Singleton ¿Dónde se lo vamos a poner Otro día? ¿Vale? Porque hoy no lo voy a poner todo Tengan en cuenta que llevamos dos horas y veinte Llevamos dos horas y veinte Y mañana es gigante El señor de los arcillos Digo, de las puertas ¿Eh? Ah, no De los truenos El loro gay El gay es otro ¿Eh? Esto una pasada Hola Eh, cómprate algo No, no me compro nada Soy un tío Valiente Que la banda Me callo, ¿eh? Me callo No digo nada Lo comía que chubare No digo nada ¡Ahem! Yo me cago en su padre Su madre Falete y Diango Sí, hombre, sí No tengo cristales Tengo cristales, señora O sea, algo hemos comprado Algo hemos comprado Falete también, ¿eh? Si empezamos al principio, obviamente Pues con los pixelacos de lastras, ¿no? Muy bien Ahí estás, ahí estás pillado, ¿eh? Me has pillado todo preparado Todo atento Claro, hombre Me has palmao una vez Pero no me has palma dos ¡Sosinbe! ¡Uy! ¡Ah, Dios! Esa me la comió Lo comió que chubare totalmente Me acudió Otra ¡No, hombre! ¡No! ¡Es lo más fácil! ¡No! Voy a morir ya ¡No! 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 y vamos a acabar ahí ¡Muerente! Ya estoy muertísimo ¡Ostos, verano dónde han salido, tío! Pero cuando se acelera pone nervioso A ver qué me dicen aquí en el chat No sé si lo puedo poner Tremendo, ¿no? Tremebundo Versión para Mega CD Mega CD era algo que también El otro día, Roberto, y creo que tú también Estabais ahí un poquito ansiosos, ¿no? Algo que se puede estudiar ¡Oh! Bueno, fuerte aplauso, fuerte aplauso No voy a continuar, ¿eh? Pero bueno, todos estaban esperando este Tremendo juega raro Como dirían los modernos Tremendo juega raro, sin lugar a dudas, este De la pradera, ¿eh? Una maravilla, ¿eh? Bueno, venga, vamos a continuar Que todavía no nos vamos Lo que pasa es que, bueno, pues Tocaba poner este que quieras que no Pues era de los... No voy a decir de los más esperados Pero sí era quizás de los más Que decían ustedes Oye, pues este... Ojo, cuidado, ¿no? Venga, vamos a continuar Porque, claro, podemos seguir poniendo Muy buenos juegos de nave Juegos de plataforma Pero hay un juego Que vamos a poner ahora Que es un juego Del año, creo, 2013 O 2014 Tampoco es para... Tampoco es para tirar cohetes Pero hay un... Hay un mercado Y hay una producción Vamos a decirlo así Homebrew Para esta máquina Que merece la pena Yo la que voy a poner ahora Es lo más flojito O sea, es lo más flojito Que van a ver ustedes Pero bueno, tiene su... También, vamos a decirlo así Tiene su historia, ¿vale? Se llama Pyramid Plumber Y es un juego De... Creo que de 2014 O de por ahí Es un comecoco Con algunas mecánicas Añadidas Distintas Pero, ya les digo Puede tener 10... 10-11 años, ¿vale? Se están haciendo más cosas Y algún día veremos Al Homebrew también Que hay para esta máquina Mucho de pago Vamos a ver este Que es el único decente Que he conseguido Y cuando digo decente Tampoco se crean ustedes Que esto es el goti Juego muy sencillito Muy sencillito Para la máquina Es un comecoco Bastante family friendly Pero tienes alguna cosa Tiene alguna que otra cosa Interesante, ¿vale? Y la van a ver ustedes Y otras que no he descubierto todavía Porque lo he descubierto Este juego esta semana Ven ustedes Que es una especie de omami Una especie de comecoco ¿Vale? Ustedes pues Van con la señora ¿Vale? Y entonces Cuando ustedes pulsan El botón de disparo Lo que hacen es que Ganarán velocidad ¿De acuerdo? ¿Pero qué pasa cuando ganas velocidad? Que no te come los cocos ¿De acuerdo? Entonces Bueno Pues tú puedes Darle a Vea Aquí tienes esto Y cuando te lo cojas Pues Come coco ¿Vale? Y cuando ustedes Insisto Le dan al disparo ¿Ves? Tu muñeco corre Pero no Pero no Coge nada Lo que sí coge Son los enemigos ¿Vale? Que si les pillan Pues morirán Aunque vayan rápido ¿Vale? Entonces bueno Pues tiene su Tiene su encanto ¿Vale? Una mecánica Se han cogido Han hecho un comecoco Y le han añadido Tremenda mecánica Arriba tienen ustedes el mapa Y como ven Pues bueno Un juego muy sencillo ¿Vale? Pero Yo creo que Todo lo que sea Coger un clásico Y añadirle Alguna mecánica Alguna chorrada nueva Pues es bien ¿Vale? Hoy no sé si lo vamos a ver Juegos de lucha Y deportivos He dicho Que hoy no va a poner Probablemente Ninguno Freaking out ¿Vale? Así que bueno Juego que Seguramente Yo creo que Si a nadie Se le ha pasado por la cabeza Yo creo que Es un juego Bastante Aunque sea Single screen Con gráficos pequeñitos ¿Verdad? Muy portable A 8 bits Que por cierto No has presentado Ni tú Ni tu estudiante Ningún juego A la DEP Que organiza Ready and Play Arnau Juange Y Spectrum Retro News Con lo cual Estoy muy enfadado Lo tiene usted Todo el verano ¿Vale? Entonces pues Me he enfadado Que lo sepa ¿Vale? Este simplemente Se lo pongo Para eso ¿Vale? Hay bastante Homebrew A lo mejor Como en otras máquinas Pero Claro, claro Claro Cuando vengan Pues les meto Un tirón de oreja Porque El sábado Que viene por la noche Acaba el plazo Y no lo voy a No lo voy a extender Porque había bastante interés Creo que son 10-11 juegos En total Lo que vamos a presentar Y bueno Bueno, este simplemente Lo he puesto para eso Para que vean Que más o menos Pues no voy a decir Que hay una escena Homebrew Pero algo hay ¿Vale? Venga, vámonos Con el siguiente Que también es de nave Y también es pepinoide ¿Vale? Venga Vamos allá Naxasoft Yo siempre que leo Naxasoft Parece que estoy Con las gomas De borrar De nata No sé por qué ¡No! No me lo puedo creer Singleton Ah, bueno Pensaba que era Bob MCK Bob MCK No se equivoca Singleton No se equivoca ¡Gracias! 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 wen L mentor Vaya gráficos. Vaya gráficos. Hostia, ya estamos, ya hemos pasado este año ya, eh. A ver qué pasa, tío. Main System All Green. Battle Navigation System. Boot Up. Flight Control System. Scrramble Mode 2 set. Main o Sub Generator Sido. FCS. Vísteme despacio que tengo prisa, Bob MCK. Sí, sabe esa, ¿no? Scrramble Dekki. Shasen, chiquete. ¡Susuke, op! A ver, la intro la puedo saltar, ¿eh? Pues recuerden que van a ver un juego de nave jugado por mí con Gamepad. ¡Susuke, All Green! ¡Truster,走! ¡Susuke, op! ¡Susuke, op! La y lo, la, 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 la... Ahí, 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 ahí está. ¿Qué pasa es que el Juárez se lo sabe, ¿no? Cuidado, ¿eh? Es como si el Juárez se lo supiera. O casi. O casi. ¡Qué barbaridad, tío! ¡Qué barbaridad! ¡Horras! Trombie High no se vale, tío. Lola y Lola y Lola y Lola, la música, ¿eh? Para empezar del principio, ¿no? Me he matado por estar viendo, leyéndoles a ustedes, esos perros, los cabrones. No, Santanán, no se vale a distraer al Juárez. Y menos en un juego de nave. A ver si me entiende. Aquí es fundamental saber para dónde te van a salir las oleadas en cada momento. O estás frito. No, lo he matado, no lo he matado porque no quería. Río. Río mal, ¿eh? No veas, tío. Me ha doliado a mí, tío. Me ha doliado a mí, tío. Este sí es precisamente exactamente lo que dice Singleton John. Es que te tienes que saber el juego, independientemente de del tipo de arma y tal que tienes que llevar en cada momento. Dónde no ponerse y dónde ponerse para cuando te vienen las oleadas. Porque, ¿ves? Porque es muy... Este te lo tienes que aprender. Este te lo tienes que aprender pero que es muy, muy bien, tío. Te lo tienes que aprender, insisto, es muy bien, tío. O sea, te... Es de la escuela, irem, tío. Te lo tienes que aprender súper bien. Oye, pues ahora tengo que estar aquí porque los simmers van a salir por allí, tal cual. Si no te dan por el objetivo, tío. Fijaros que vamos a empezar de la primera, o sea, del principio. O sea, te tienes que saber esto, que son dos oleadas de cada tipo. Después es una oleada... Bueno, este me lo he dejado aquí sin querer. Después son... Aquí hay una. O aquí tienes otra. Y luego ya tienes que ir pillando centro. Porque te va a salir este. No te van a salir from behind. Todo eso te lo tienes que saber. Si no, vas listo. Este te lo tienes que saber al dedillo, tío. Al dedillo, ¿eh? Yo he ido ahí a vacilar, pero bueno, pues no. No ha podido ser. Venga, vamos a ver el siguiente. El siguiente... Espérate, que creo que lo tenía aquí. El siguiente me ha llamado mucho la atención porque es una suerte de... ¿Dónde tengo este? ¿Dónde tengo este? Aquí. Ahora vamos a ver también el... Más que nada, porque toca por orden alfabético. Ahora vamos a ver la versión que hay para este sistema de Charo de las Bestias, ¿vale? Pero antes vamos a poner este, que es una suerte de... Una suerte de... No sé si es decir un beat em up con un aire muy... muy Street of Rage. Totalmente, ¿vale? Pero... No voy a decir que sea tosco, pero bueno. Son dos botones, saltar y hostiar. Pero bueno. Mira, Bob MCK se lo sabía. 32 años después ya es otra historia. ¿De qué estás hablando? ¿Vos estás y un torquinabao, eh? Pues mira, soy rubio y melemista. Y te voy a ser carazteca como no me dé un trabajo. Bueno, por... Por los pelos de crafty que tengo te voy a dar un trabajo. Voy a ir a la calle y te va a dar de hostia un torquepillo. El juego es hasta de karaoke, ¿eh? Dios. Pero no va como suena esto, tío. Total. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! No hay que entenderlo No intenta entenderlo, ¿no? Como decía aquel Mira, van a echar ahí un pulso Van a echar ahí un pulso Como el Choache y ApoloCrit Estos son los simmers que puedes escoger Come on, baby Hombre, Pepi y Elsa, Bonanit, Ben Biguch 50 meses con la tontería con nosotros Un placer Espero que tengáis Bonanit Ya lo sabéis los dos Y buen fin de semana Sobre todo Ya sabéis que mañana estaremos por aquí En el gigante Con ZX Spectrum Serie anual Tiene un especial que obviamente te quita Te quita healing Si lo usa Muy buenas para Tomás también No sé, lo veo muy... Vamos a explotar la fórmula de Estrio Rey Venga, vale Sujétame el Cubata Cuida con la señora Que delito de odio hay ¡Ya! ¡Ya! Ese, ese... A ver No puedes ir a... No puedes ir de rubio melemista Tío Y con un de estos verdes ¡Oh! Que llega Karnoff ahí, ¿eh? ¡Dish, dish, dish! ¡Qué gordo! Lo pone ahí, ¿eh? Fats Lorzas Es un Lorzas, tío Es torrente en Marbella, tío No me jodas, tío Cuando va torrente a la piscina Y se hace el pipí con el otro Estoy mirando el tiempo A ver si también me va a sodomizar el tiempo, ¿eh? Señora, lleva un liguero ahí Que capaz que te saca un cuchillo o algo, tío Un salta, gordaco ¡Ya! ¡Andreita al pollo! Digo, ha venido con los colegas Los pechámenes que tienen los colegas Charly Está chupipi igual que yo, hombre Claro, está ahí en la piscina A gustico De cintura para abajo no te ve nadie Y, tío, se te ha escapado Tío, ¿qué haces tú, señora? Mira que te meto con el especial, ¿eh? Es que te quita mucha energía el especial, tío Quita muchísimo, tío Quita muchísimo, tío ¿De qué juego me suena a mí este ascensor? Del doble dragón de... De super, ¿no? Tenía una fase así, ¿no? De ascensores, ¿no? Un poco... Aquí un poco refrito de varias cosas, ¿no? No, manfrito ahí, tío Era ese juego, ¿no? El que tenía ahí un... Un ascensor así, ¿no? Menos mal que me ha dado ahí el elayco, tío Que hace calor Una cerveza me tiene que dar No ve que hace mucho calor ¡No me! Señora Paula se llama la señora Chul, le estamos dando al King Cool este La del partner, ¿eh? Pero la del partner que le hemos dado ahí, ¿eh? A mí me suena a un doble dragón de consola De Super Nintendo, puede ser ¡Tío, tío! ¿Cómo ha venido el colega? Ha venido con todo, ¿eh? Otra vez, tío Muerto, tío Fats Bueno, me ha sobrado tiempo Buena música, ¿no? Es muy Stree of Fighters algunas cosas Stree of Raid, perdón Que de momento hemos visto ya varios escenarios Y siempre salen los mismos Schimbers Ha podido tener un poquito más de variedad, ¿no? Paula, el Fats Verán, los mismos ¡Twister! ¡Twister! Lo de la música es uno de los objetivos de hoy Bob, que lo comentó precisamente Roberto Y aparte comentó Y puso un vídeo, de hecho El que hemos visto en Discord Hablando también del tema de la Mega CD Un tema que, por cierto, ha sacado tú hoy también A colación Y ya veremos cuando volvemos a hacer otra cosa de Mega CD El último que hicimos de Mega CD con la Mister Fue petición de Z ¡Saludos, Z! ¿Cuándo viene por aquí, hijo? Y haremos otro vídeo Vale, pues vamos a poner el siguiente Mira, vamos a poner el... Porque esto ya es... A ver, no es que sea repetitivo Pero también llevamos aquí ya bastante rato ¿Vale? Vamos a poner el Charo de las Bestias Pondremos tres o cuatro más ¿Vale? Para que lo vea Speedy Que no sé si seguirá por ahí con nosotros Porque está bastante bien Este... Este Charo de las Bestias Tiene una intro bastante extraña La voy a dejar para que la vean Que es como si fueran a ver ustedes La intro del Charo de las Bestias 2 Pero no Pero no Atiendan Don, ¿qué sucede? Yo estaba echando ya en falta Respergo ya Durante bastante stream Y maratones Mira, no he puesto el show a Niki Ha venido a eso Que le enseñe el show a Niki De Pec en Jane CD Ha venido a eso Seguro Estaba viendo al tal Chifoy Hablando de Lorisiel Y... Se habrá aburrido Digo yo Si yo ya sé dónde estaba Y hasta lo que estaba haciendo Don Respergo el otro El tal Ese Yo ya lo sé todo Don Respergo Lo que pasa es que le he echado en falta Mira, mira la intro que tiene Es muy... Muy Charo de las Bestias 2 No vea Respergo 67 meses Madre mía Estaba ya para jubilarse No es Simber Ahí tenemos a Jon Snow Que lo van a resucitar ahora ¿Ves? Han resucitado a Jon Snow Vaya, no lo han resucitado Lo han transformado en Simber Vaya, lo han poseído La posesión de la señora Bueno, pues aquí tienen el Charo de las Bestias Versión PC en Jane CD A jugar Van a ver que es lo mismo Plano de Scrooge Todo lo mismo Entonces Creo que ahora suena una música Yo uso Mr. FPGA en todos mis streams Tomás La Mr. es lo mejor ¿Sin Respergo cuando se creó el canal? Bueno, Respergo creo que lleva aquí Los 10 años no Pero 8 seguro No es que tenga 8 años en Twitch Sino que Desde que estábamos en Youtube Ya estaba Don Respergo con nosotros Bueno, ¿qué les parece? Lo mismo, ¿no? ¿Qué le ha pasado? Se ha quedado Carazteca Respergo 7-8 años fácil De los 11 que he llevado haciendo el Monger Venga, pues como está aquí Respergo Y yo he dicho que no ponía el Chuaniki Si no está Respergo lo vamos a poner Pero antes voy a poner otra cosa Claro, hombre No voy a poner Va a ser Respergo llegar y topar Tampoco eso Venga, vamos a poner ahora Ostras, tío No me digas que no lo tengo Ah, porras Porras, porras, porras Pensaba que tenía este Y no Bueno, pues ponemos Mira, ponemos este que es de nave también ¿Vale? Ponemos este que es de nave también Y luego ponemos el Chuaniki para Respergo Que llevamos aquí Ostras, llevamos aquí 3 horas ¡Qué desastre! ¡Gracias! Tato guapo Cuidado Se esquiva mejor que el Chuaniki Sí, se esquiva mejor Dish Pues sí, lo sé Pero he puesto este Para hacer dos programas Que es lo que seguramente haremos Fíjate que llevamos 3 horas Y está poniendo Primera, segunda, tercera parte Al Tum Tum ¿Vale? Simplemente para Porque tenían ustedes un interés Pero vamos, se hará Por eso es que el interés Y títulos que se han dicho Y aquí nos han puesto No porque no dé tiempo Algunos porque no los tengo igual Ten en cuenta que He metido en la SD Muchas imágenes Y tengo que descargar Pasar No tengo mucho sitio ya En la SD ¿Vale? Este sí es japonés Este no El de antes sí Pero tenía Para que estaba dormido Duras declaraciones Duras declaraciones No hay respérbulos muñecos Esto es la Mister Todo Siempre la Mister Por eso te hablo De que he metido Demasiada Y bueno Y de un montón de juegos Que no vamos a ver hoy Que están cargados ya En la SD ¿Vale? Pero sabía más o menos Había hecho un cálculo Viendo las intros Y las partidas Manky y tal Que iba a echar De que íbamos a echar eso Dos horas y media Tres horas Van a dar las doce Ya mismo Y recuerden que mañana Tenemos Tenemos Calastecas Todas las Mister Obviamente La Mister se puede cargar Con diferentes configuraciones Le puede meter Diferentes configuraciones Sobre todo A efectos visuales Yo tengo una tarjeta SD Donde meto todo Y hay cosas que no muevo Y hay otras que voy quitando Y metiendo Según los programas Que tengamos que hacer Entonces la preparo Y ya la tarjeta Tiene un espacio Mejor dicho Tiene una capacidad ¿Vale? Entonces hay veces Que no me cabe más nada Entonces pues Como sé que voy a hacer Uno, dos, tres, cuatro Programas de algo Lo voy Un problema que Próximamente Pues me gustaría subsanar Con una tarjeta O un disco duro Externo De uno, dos teras Y anchas castillas ¿Sabes? Ahora mismo tengo lo que tengo La señora Tiene los pechos De color azul Ponte bien Abrígate Que hace fresquito Este es el horizontal Este es el Este es horizontal ¿Vale? El vertical No es el que vamos a ver hoy Que yo sé el que tú dices Pero no He puesto este ¿Vale? El otro no lo tengo Estoy mirando los tres Digo bueno Pues este mismo ¿Vale? Bob Para verlo hoy Sobre todo por las intros Si se fijan en el título También pone Terracitas de verano El día que lo vimos con Fran y David lo que tenía para mi gusto era demasiada interrupción de la acción con el lore entonces sí, el juego está guapo y todo lo que tú quieras, pero tenía muchas interrupciones para mi gusto de para mi punto de vista eso cuando tú estás esquivando y eso, que te cuenten, vamos a decirlo así la historieta, igual no no es lo más apropiado son duros son duros pero mira como se ve realmente maravilloso lo que al jugador es japonés, esto no le estorbe o está muy metido en el lore le da igual 8.80 pero a mi no me no me acaba de convencer este sistema ya listo papeles un botón cambian de no va el shield cambia la dirección de disparo los sonidos tío ustedes imagínense eso con la edad que se suelen jugar a estas cosas que estén ustedes en su cuarto y estén disfrutando de tremenda de tremenda banda sonora viernes por la noche que ya han terminado todos sus estudios y todas sus movidas dice ahora que va a hacer pues me voy a poner la PC en ya y lo mejor y no vea no uy Robocop eso no 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 me lo puedo saltar esto está los celores sí o sí eso es lo que pasa que te lo tienes que comer vivo ¿vale? venga pues ponemos ya el shuaniki para el bueno de Resperu que para eso ha venido ahora se irá otra vez a la competencia ya lo sabéis pero bueno ponemos el shuaniki que está aquí y ya les espero mañana en el gigante ¿vale? venga vamos allá este es el que te gusta a ti ¿no? lo que pasa es que es muy duro tampoco recuerdo si tenía algún tipo de intro ¿no? el shuaniki ¿no? había que cargarse tremendo tremendo speech fijaros que no he puesto de pelea no he puesto deportivo ni de béisbol ni de furgo ni de nada y me faltan obviamente pepinos de nave Raiden tampoco lo he puesto por ejemplo que lo quería poner ni tampoco hemos visto el Gradius 2 o sea que me quedaría para un segundo programa también de dos horas dos horas y media fácil ¿eh? algún juego de rol quiero poner o sea que es mi cuñado hay el bodybuilding ahí ¿eh? este me lo pasé en Sega Saturn creo que en el 24 horas se puso el gameplay de Sega Saturn con Rasperu creo que se puso el de Sega Saturn los aceitosos del bodybuilding en aquellos vídeos virales no he tocado nada no estoy jugando yo bueno él juega peor que yo se la han matado antes a la máquina la han matado antes no tío dime que no quiero que no me quiero cargar otra vez la intro quiero jugar ahí coge la señora siempre siempre señora en el en el al este del Edén que le gusta a don Rasperu una japonesa no se han visto alguna ¿eh? don Rasperu lo que pasa es que está mucho ocupado no se han visto la otra la otra el j no el es la la y el 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 No he cogido un buen spot No he cogido un buen spot Eso es el óptimo Cabrón, eso y con los muñecos Tiene que dar satisfacción terminarse esto en cualquier sistema Tiene que dar bastante satisfacción No sé yo si algún día me pondré Lo dudo ¡Fuera! Tío, el Juange, tío Yo creo que el que pusimos Que precisamente fue de Sega Saturn Creo que era más Creo que era casi una hora Creo, ¿eh? El que pusimos en el 24 horas Que no sé tampoco quién lo jugó Lo comía el vídeo Lo comía que chubare, que chubare No me jodas, tío Qué brutal, ¿eh? No te gusta, ¿eh, Lujuria? ¡No, tío! Tío, ahora no voy con los Shimmer, tío Ahora voy sola, tío Me cago en mi vida, tío Es muy difícil así, tío ¿Cuándo resucita Georgina? ¿Cuándo? Musicote de verano, ¿eh? Shimmer tonada esta, ¿eh? Está jugando, Juange Está jugando mejor que otros días, ¿eh? Las cosas como son Está jugando mejor que otros días ¡Ay, no! Por bocaza Estos salen de arriba, tío Retromarky, muchísimas gracias ¿Cuánto lleva con nosotros? 49 meses, ¿eh? Aquí el más tonto El más tonto hace un reloj Y el más antiguo, como Respergu Lleva 67 meses Gracias, Retromarky Y a todos por estar aquí Sí, señor Muchísimas gracias Nada mejor que hacer un viernes por la noche Granda y Retromarky, sí, señor Hay que darle en el celebro, ¿no? No tiene pescue, ¿no? Nada más que tiene celebro ¿Qué va a sonar ahora? Go Buster, tío Me quiere tirar con un esperma, tío Tremenda, ¿eh? Quiere espermatizar Qué grande, Bob No, lo espermatozoide Que te tira este señor Oye, me he pasado dos voces sin continuar He palmado, sí Pero no he continuado Pero no he continuado Qué grande Yo, ahí, el Juan G, ¿eh? G, G Cargandín El dedo inquisidor No, tío Tenía ahí el tercer Power U Rayos 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 Mira, ya no se me pone erecto Ya se queda en el sitio Todo era apretar un tornillo Este tornillo Bueno, un whisky a dormir Sí, ahora sí Un whisky a dormir Que son tres horas y diez Y son en medianoche Bueno Pues muchísimas gracias, chicos Espero que lo hayan pasado bien Yo me lo he pasado estupendamente bien Como diría aquel Hemos echado un muy buen rato Hemos pasado pirata Y mañana más ¿Contenido de mañana? Pues el contenido de mañana Pues ya saben cuál es Amanecemos con ZX Spectrum Mañana iniciamos serie anual Para retomar la serie anual Año 1996-97 Creo que toca Lo tengo preparado A la hora de los autos Que creo que es a las cuatro Pues alguna mierda pondré Para entretenerle Y para poder ver yo los autos Que puede que esté interesante mañana El tema de la carrera De la clasificación Y después pues nos iremos con Nos iremos con revistas de consolas En todo caso No haremos nada de 8 bits Por la tarde Y nada